Vamos con el desarrollo de las informaciones, esto que nos interesa mucho por cómo vaya a funcionar ahora la producción del cine boliviano en el país. Tenemos las siguientes imágenes porque esta jornada en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo se tomaba el juramento a la primera directora de AVECINE y además de inyectar 7 millones de bolivianos para el inicio de las actividades de la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos, así se denomina, en un acto realizado esta jornada para precisamente empezar a buscar el fomento y políticas que vayan a promover la producción audiovisual. La Ley 132 del Cine y Arte Audiovisual promulgada, recordemos en diciembre del año pasado, ha extinguido el CONACINE creado por la Ley 1302 del 20 de diciembre de 1991 y crea la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos que ahora es dirigida por Moyano Elías.